Fue un placer compartir con ustedes, gracias por la invitación, me sentí muy bien aquí. Vaya a su casa, haga pipí y acuérdese. Míranos bien. La última vez que lo voy a ver, por eso que estamos en el barbecue, para despedirnos. Solangi no salió en cámara lo que está en el fondo, pero lo voy a ver en foto, ok? Así que Solangi, límpiate las lágrimas, mi amor. ¿Quién se va a llenar el gordito este hoy? Ese tanque que tiene ahí. Óyeme, permiso, un poco de espacio. Yo creo que pase por aquí Nelly, Nelly Soriano, que me haga el favor de pasar por aquí. Un aplauso a Nelly Soriano. La reina del swing. Esa morena tiene swing. Y es térida de amor. Bueno, es térida de amor. Sí, eso, en el último tema ya dijo que, y lo dijo un par de veces. Tú térida de amor, ¿verdad, mi amor? No, eso dice la canción. Ahora dice la canción. Tengo que sentirme así, tú sabes, para interpretarla. Oye, ya me cambió la versión. Él es por talento. Doctor. Doctor, sí. Bueno, espérense que el tiempo se me va. ¿Tú no te vas a hablar de una prueba de fuego que hacemos aquí? A las artistas femeninas que vienen. Bueno, vamos a ver. ¿Y cuál es la prueba? No, prueba es fácil, porque es fácil, es fácil. Es fácil, es fácil. A ver si tú sabes colar café. Es fácil, es bien simple. Es fácil. Estos son los bailarines. Mis dos modelos son los bailarines oficiales del show. Ahí la bañate. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad. Lo bañate. Que tú sabes colar café. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Oye, el aplauso, el aplauso a Nelly, el aplauso a Nelly, que lo hizo muy bien, que lo hizo muy bien. Ahora vamos a terminar todo colando café. Suéltame eso, mil y mal, y ven a bailar. Que tú no te vas a ganar. Suéltame, muñequito. Ven, que tú bailas también. Vamos a bailar todo, a colar café. O lo bailarines de aquí del show. Papito, no venga. Ok, ahí, ahí. Ven, ven. Vamos. Dale, dale, dale. Con esto se nace. Pero ellos no nacieron con esto. La morena, la morena, la morena, la morena, la morena. Oye, Billy. Dómalo, dómalo. ¡Valcorillo, lo sigo! ¡Rócalo, desplócalo! ¡Bien! ¡Vista swing! ¡Está bien, Dinota! ¡Bien! ¡Bien!